Ok, comenzamos con la parte 3, le ponemos la batería, ya está, el maestro falloso no está feliz, nos da algo de coco, a ver, vemos el mapa, a ver, a ver de estos 3 a ver cuál es Curly. Después vamos a ir en The Beast, vamos a ir ya, oh no, Goku, 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 Timboko, derrotamos a Freezer, ah no, no, no lo derrotamos, a ver, ay no, oh no, oh no, oh no. Eso significa que Wills puede hacer algo por nosotros, eso creo, o sea. Ay Wills, está meditando, a ver si le doy esto o qué, oye Wills, Wills digo. Toma. Pensaba yo que sí iba a funcionar, pero ahora sí. Ah, entonces yo, significa que Curly. Curly, vamos. Logramos que Fernan escape. Has saboteado mi juego, tú ayudaste que Fernan escapara, no, me, me, a ver si, para que youtubers jueguen un montón de mi juego, ganas o pierdes. Acerca. Y, ¿qué? Y, ¿qué? ¿Qué? Y, ¿qué? Y, ¿qué? Y, ¿qué? Y, ¿qué? Y, ¿qué? Gracias.